Hola, soy Fátima Huerta y en este segmento vamos a ver ahora otro de los aparatos de pilates, que es el Cadillac. En este aparato es un poco más desafiante para tu centro, para tenerlo bien trabajadito para que tu cadera esté más estable. Me voy a acostar boca arriba, arriba del Cadillac, las piernas separadas a la altura de la cadera, la planta de los pies bien apoyada en el Cadillac. Entonces voy a tomar la barra con mis manos separadas a la altura de mis hombros, siempre recordando que los dorsales deben de estar bien activados y lo que es el powerhouse o el scoop de pilates. Voy a inhalar profundo, a la hora de exhalar voy a levantar la cadera y jalar la barra hacia la cadera. Ahí voy a sostenerlo dos segundos y vuelvo a regresar. Vuelvo a respirar profundo, al exhalar jalo los dorsales, levanto la cadera, pego barra hacia la pelvis, lo sostengo ahí dos segundos, vuelvo a regresar. En el último lo voy a mantener arriba y de ahí voy a dar cuatro bombeos hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro y bajo vértebra tras vértebra. En este lo que voy a hacer ahora, este ejercicio es muy bueno para controlar mi centro y alinear la cadera que no se me esté descuadrando. De ahí, cierro bien las costillas, aprieto el suelo pélvico y voy a estirar las piernas al frente. Mantengo bien el centro apretado para que no me esté jaloneando el resorte. Si veo que me está empujando muy lejos el resorte, hacia atrás, entonces me voy a apoyar de las barras. Si no, lo mantengo aquí. De aquí voy a dibujar cuatro circulitos hacia abajo, manteniendo la cadera bien quieta. De ahí, cuatro hacia abajo, terminando cuatro, voy a dejar los talones bien juntos y voy ahora con las ranitas. Voy a inhalar flexionando y exhalar estirando. Igual, siempre manteniendo el centro apretado para que la cadera quede estable. Terminando ocho, voy a dar ocho golpecitos. Luego lo mantengo ocho tiempos apretando desde mi suelo pélvico. Luego, igual, otros ocho golpecitos y lo mantengo ocho tiempos apretando desde el suelo pélvico. Terminando, dejo las piernas flexionadas a 90 grados, que las rodillas no sobrepasen la cadera, que no me jalonee para acá. Y de ahí voy a dar bicicletas. Este ejercicio también es muy bueno para la alineación de la rodilla y controlar la cadera. Terminando ocho, igual, bicicletas al revés. Terminando las ocho, me quedo con las piernas hacia arriba y voy a dar pasitos hacia abajo. Más aparte que me ayuda mucho a trabajar la parte del femoral y del glúteo. Ocho hacia abajo, terminando, ocho hacia arriba. Flexiono y para hacerlo un poquito más intenso y con más control desde el centro, me voy a apoyar de los postes, obviamente sin hacer toda la presión en los brazos. De ahí vuelvo a estirar, empujo bien el abdomen y voy a levantar la cadera. Lo sostengo ahí, igual, apretando bien mi centro y voy a dar cuatro circulitos igual y cuatro circulitos al revés. Terminando, pasitos hacia abajo y pasitos hacia arriba. Bajo, vértebra tras vértebra. Todo lo que estamos viendo ahorita, aparte de que les ayuda mucho al control de la cadera, porque obviamente la cadera tiene que ser una base para la columna, porque si no tenemos una cadera controlada, pues obviamente la columna está toda por ningún lado. Este me ayuda, aparte de controlar la cadera, fortalecer mucho la zona lumbar y me ayuda a que la sangre llegue más hacia la cabeza y eso me oxigena mucho mejor. Entonces voy a inhalar, al exhalar voy a cerrar las costillas y voy a empujar la barra hacia abajo sin que me jaloníe. Todo lo debo de controlar desde mi centro, no se debe de controlar desde las piernas. Si se controla de las piernas, los resortes me jalonean. De ahí, cierro las costillas, empiezo a levantar la cadera, vértebra tras vértebra, hasta que sea el punto más alto y que el abdomen esté jalando siempre hacia abajo. Vuelvo a bajar, vértebra tras vértebra, nuevamente inhalo, al exhalar cierro, flexiona las piernas, empujo la barra hacia abajo, mi centro apretado, glúteos tensos, vuelvo a cerrar, controlo nuevamente la barra para que no me jalonee y empiezo a levantar nuevamente, vértebra tras vértebra, lo mantengo arriba, controlando la cadera voy a llevar la pierna derecha hacia atrás, la regreso, nuevamente, izquierda, la regreso. Otra vez, dos de cada lado, derecha, la bajo, izquierda, regreso. Las palmas de las manos bien pegadas, haciendo presión con los tríceps y abriendo bien el pecho. Ahora voy a sostener, dejar la cadera bien arriba y ahí vuelvo a flexionar, pero sin que se me caiga la cadera. El trabajo va a ser más intenso todavía para femorales y glúteos. Vuelvo a estirar, nuevamente, flexiono, empujo la barra, vuelvo a levantar y estiro. Terminando tres, nuevamente, pierna derecha, tratando de alcanzar, la regreso, izquierda, la regreso. Bajo, cerrando las costillas, metiendo el abdomen hasta abajo. Vamos a ver unos ejercicios más desafiantes para tu centro. Si no tienes bien apretado tu centro, pues obviamente la gravedad y el subir las piernas, pues te va a mover el cuerpo todo por ningún lado. Entonces, estos son muy buenos, aparte de fortalecer tus brazos, para saber y controlar y dominarte más desde tu centro. Entonces, voy a colocar las manos en los postes, cuidando que estén alineaditas. De ahí voy a llevar las piernas hacia la barra y de ahí voy a hacer unas push-ups y después un arco invertido para estirar la espalda. Entonces, desde aquí doy un brinquito, bajo la cadera, empiezo a subir la pelvis hasta que la pelvis quede en punto horizontal hacia el techo. De ahí voy a dar tres lagartijas hacia arriba. Uno, dos y tres. Vuelvo a bajar la cadera, saco bien los isquiones, los glúteos, abro el pecho. De ahí empiezo a subir otra vez la pelvis. Y ahora esta vez, dejo la pelvis arriba y suelto la espalda para abrir bien el pecho. Regreso, bajo la cadera y nos bajamos. Los siguientes dos ejercicios son los que más me gustan porque son los más desafiantes. De aquí voy a tomar de los postes, voy a dar una vuelta y voy a lograr hacer un split invertido y luego cambio a la otra pierna. Todo esto es muy bueno para saber y controlar tu centro. Vuelvo a juntarlas, mantengo mi centro apretado nuevamente para que no me desequilibre y vuelvo a abrir. De ahí doy una rotación para los hombros, bajo las piernas, pero sin que las piernas toquen el cadillac. Apreto fuerte mi centro para levantar todo el peso de mi cuerpo hasta dar una vuelta para regresar. Después de ese, vamos a ver otro igual, pero que es totalmente parado de cabeza y nada más sostenido con la parte de las ligas, de los resortes del cadillac. Me tomo de las ligas, de ahí doy una vuelta, quedo parado de cabeza, aprieto fuerte mi centro para no desestabilizarme. Abro las piernas, mantengo un split, vuelvo a regresar a juntarlas, nuevamente otro split. Vuelvo a apretar mi centro, bajo las piernas para ahora hacer un estiramiento de la espalda y de los hombros. Bajo la pelvis, bajo vértebra tras vértebra, abro el pecho. Regreso, cabeza hacia las piernas, vuelvo a dar una vuelta para regresar. Y recuerden que este tipo de aparatos sí es recomendable solamente con un instructor personalizado para que los lleven paso a paso para tener un mejor trabajo. Espero les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales Zona Franca. ¡Gracias!